Amigos de la revista Bolivia, estamos acá en la Basílica de San Pedro en el Vaticano y seguimos con este recorrido por estas instalaciones que realmente son históricas. Así que los invito a que nos acompañen para ver los detalles de lo que significa la Iglesia Católica aquí en Roma en el Vaticano. Sigamos visitando el Vaticano en Roma, este estado independiente que está dentro de Italia y dentro de la ciudad de Roma. El Vaticano tiene varios atractivos, entre ellos la Plaza de San Pedro, la Basílica de San Pedro y los museos del Vaticano, donde se encuentra la Capilla Sixtina, un atractivo que pues llama a que cientos y miles de turistas estén constantemente visitando y se realicen largas colas para ver estos atractivos. La Plaza de San Pedro se sitúa a los pies de la Basílica con el mismo nombre. La Plaza de San Pedro es una de las plazas más bonitas del mundo, dice la crítica en construcción. Ha sido construida por Bernini y puede acoger a más de 300.000 personas. La Basílica de San Pedro de Roma es el edificio más religioso y más importante del mundo de la Iglesia Católica. Acoge a la Santa Sede y a la Iglesia del Papa. Los museos vaticanos también son otro atractivo. Los museos reúnen la mayor colección de arte de la Iglesia Católica Romana y son una de las principales atracciones turísticas de Roma. La Capilla Sixtina es otro de los atractivos dentro de los museos. Ahí, por ejemplo, se puede observar la obra maestra de Miguel Ángel donde en la Capilla Sixtina justamente explota su total arte, explota lo que a través del arte refleja su forma de mirar al mundo. La Capilla Sixtina es uno de los mayores tesoros del Vaticano y del mundo. Es conocida tanto por su decoración como por ser el templo en el que se elige y corona a los papas. La construcción de la Capilla Sixtina se llevó a cabo en el año 1473 y en 1481, bajo el papado de Sixto IV, se terminó este edificio. El arquitecto encargado de la construcción fue Giovanni de Dolce, siendo la única obra por la que se les recuerda. Lo que llama la atención de la Capilla Sixtina también no es su propia arquitectura, sino los frescos que recubren por completo las paredes y el techo. Algunos de los artistas más importantes que trabajaron son Botticelli, Perugino, Luca y por supuesto Miguel Ángel. Y una curiosidad más, el techo de la Capilla Sixtina tiene los frescos de Miguel Ángel, que tardó cuatro años en pintar la bóveda, allá por el año 1508. Lo que llama, reitero, la atención también es cómo Miguel Ángel se habría puesto en posición para hacer semejante obra. Y ahí podemos destacar en las imágenes, en el techo mismo, la creación de Adán. Sin duda alguna, la creación de Adán es la imagen más conocida de la Capilla Sixtina, que se encuentra situada en la parte central de la bóveda y representa la historia del Génesis, en la que Dios da la vida a Adán. ¡Gracias! ¡Gracias!